Bueno, vamos aquí con Dejan Kostov. Dejan Kostov, ha llegado tu momento. A ver si ahora no se me va el mouse. Si no tengo ningún misclick. Si hay suerte y no tengo ningún misclick. Bueno, no está mal. Una jugada de ajedrez. Mira, esta le va a sorprender. A mi arriba. Ya, pero... My friend... Me he quedado con tu cara. I have your face in my mind. ¿Qué? Es que hoy estoy bilingüe. Saludos, Luison. Pues saludo, hombre. O sea, vas a suscribirte. Vas a saludarme. ¿Y me voy a quedar callado? ¡No! ¡Claro que no! Y por lo demás, bien. Gracias. Por lo demás, muy bien. Gracias. Si caballo aquí, caballo por. Alfil por. No sé yo. Voy a jugar aquí. Tengo planes... Que nunca creeríais. Tengo planes que si os los cuento es que no me ibais a creer. No me ibais a creer. ¿Para qué os lo voy a contar? Si no me vais a creer. Almas de cántaro. Mira, tengo el plan de comerme sudama, si no se da cuenta. ¡Vaya! Se ha dado cuenta. Se ha dado cuen. Se ha dado cuen. ¿Sabéis todos quién es el personaje que decía se ha dado cuen o no? Estáis aquí así un poco. ¿Qué me decís de esa jugada? ¿Os gusta? Pues lo mejor es que capturgo un peón ahí en D4. No penséis que... Estoy ganando. Es que soy... Soy de bueno. Soy de bueno que ni yo me lo creo. Oye. Y... Por lo demás, bien. Gracias. Estoy viendo cosas como esta. Estoy de subidón, ¿eh? Me veo muy... Voy a tener que tomarme la medicación. Voy a tener que tomarme la medicación. Y otra es... No, a ver si aquí... Cada vez me dije está y no está. Está y no está. Está y no está. Todo ese 8. Esa jugada sin... Sin creer en ella. Hago esa jugada sin creer en ella. V4? V5? ¿Qué diga? V5... Perdón por... Caballo F6 incluso, ¿no? Estoy... Estoy de subidón. Estoy de subidón. Mirad la jugada que acabo de hacer. ¿Eso es o no es estar de subidón? No, me da igual. Todo. 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 Eso me molesta, la verdad. Pero... la quinta... v2. que priste y 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 tengo tiempo pero me gusta esta posición una pena una pena una pena y y no sé para qué le dejo esa columna la verdad pero bueno quiero llegar a la ventre what al final al final le ha dado miedecillo le ha dado miedecillo le ha dado miedecillo y 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 un abrazo un abrazo a mi amigo guatemalteco a uno de mis amigos guatemaltecos no sé el dama f6 ese que he hecho alfil por c3 lo pensaba a veces que igual no era tan grave desembarazarme del alfil pero bueno pero me ha gustado el dama de 4 hecho hacerla y luego he sacrificado ahí bellamente a caballo por e4 era 5 oye ya esta no la da me sigue dando ventaja eh ah ah como sacrifico las piezas si es que si es que bueno decía que era mejor caballo por d2 ah y entraba en e3 tenía luego torre por e3 vale entonces era un poquito mejor pero la mía es muy bonita la mía es más bonita la mía es más bonita torre c2 he tenido que hago esta en vez de comerme de manera forzada con torre c2 y torre a2 vengo aquí con la torre para por favor que me corten la mano por esa jugada oye he jugado bien esta partida eh esa no dice que no es muy buena pero wow esta tampoco era muy buena si yo cuando he dejado la columna c digo ah algo así he pensado y bueno me devuelven aquí pero oye que tengo miguelov miguelov my friend my friend miguelov oye quiero quiero revisar quiero ver aquí a ver que me dice a ver que me dice 82 pues no no me dice no me dice nada especial ¡Gracias!